¿Cuál es la cámara del ojo? Te sientes observada la verdad Pues hoy un día de locos Llevo una cara de pena Y es que nos vamos a la ofrenda Entonces he estado desde esta mañana Maquillando a las que han querido maquillarse Y nada Luego el próximo vídeo ya será en la ofrenda Y voy a llevar la cámara deportiva para mostraros todo Así que espero que os guste Hola chicos Hola chicos Hola venía a comer porque es un día libre ¿Qué está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hoy muy pocas personas Porque los demás están en su casa descansando Así que voy a maquillar ahora Bueno pues ya he llegado a casa Y me va a peinar ahora mi madre de fallera Todo el mundo está peinado Y son las seis y media Hemos quedado a las ocho en la falla Y bueno Es un día de mucho caos He maquillado a siete falleras Siete chicas de mi falla La última ha sido yo Así que mirad Un maquillaje que me he hecho más chulo Y no tengo tiempo de nada ya Y nada lo dicho Voy a coger la cámara deportiva Y me voy a infiltrar en la ofrenda con la cámara A ver si puedo grabaros algo Yo creo que sí Y todo Y ver la virgen con las flores Y demás Así que Nada Voy al lío Siento no haberos grabado tanto de hoy Pero bueno Mañana es día clave Mañana es dieciocho Y es un día Muy bueno Para grabaros muchas cosas Pues nada ya preparadas Hoy toca mantilla Porque es acto religioso Vamos a ir a la ofrenda De la virgen de los desamparados Que es nuestra virgen de aquí de Valencia Y nada Y ya estoy ¡Estamos listos para salir! No es la mejor Vamos camino ya Yo no sé cómo va a salir esto Pero bueno Yo lo grabo Hay muchas fallas Que hacen el trayecto En autobús Y luego van andando Pero nosotros La hacemos andando ¡En tera! Bueno Parón De una hora por lo menos Que tenemos que estar aquí paradas Porque hay atasco ¡Hay atasco! En la plaza Menos nada Que tenemos ahí Alguna verbena ¡Duro! ¡Nos encontramos en mitad de la nada En el ojo del huracán Cientos de falleros Que se encuentran atascados ¡Sin salida! Está todo colapsado La humedad está al 99% Y no se sienten las manos Pero no pasa nada Porque he estado en falla Estamos ya entrando en la calle de La Paz Que es donde empieza ya todo Está toda la gente Así que nada Los voy a dejar aquí En mi manita Aquí abajo Sonreír Que estáis saliendo ¡Nos vamos a adentrar ya en la calle! ¡Nos vamos a adentrar ya en la calle! Personalmente empiezo a pensar en todo este año, en lo que ha pasado, en lo bueno, en lo malo. Y entonces los sopesas y dices, pues sea que un año más. Y mira, ya estamos. Así que bueno, mirad qué calles más bonitas hay por aquí. Mirad qué bonita es esta entrada, mirad qué bonito. Entonces para una persona que lo vive tanto, y es muy emocionante. Mirad, esta música de atrás, wow, wow. Y vivirlo con mi madre y con mi hermana no tiene precio. Se está escuchando el nombre de nuestra falla de desamparaz, a los que huelpillas y a los que huelpillas. Wow, 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 mirad. Música, flores y sedes, lo más importante, desde el día de hoy, un poco de petofreña. Mirad, eres de deudes desamparadas. Y cuán de amor, cuán sentimiento. Está arriba y salta un tonto. Son los componentes, después de estar un inserreal de Gandía, que ven en una vaga de misión, una hernés, a oferirte el seu cometido de flor. Lo tenía que retransmitir, lo tenía que retransmitir para que vieseis lo emocionante que es pasar por aquí. Wow. Están esperando que la plenteía de una reina, una reina del sal y la tierra, pueda cumplirse a llenar los propósitos. Esto es pasar por la ofrenda. ¡Bravo! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡Ah, la, la, la! Tocan bailes varios para celebrar que hemos pasado. ¡Una banda! ¡Se pareció la banda! ¡Madre mía! ¡Se me cae todo ya! ¡No, nada, 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 nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.